... Estamos haciendo la actividad de canotaje con la escuelita. La escuelita consideramos los chicos más chiquitos, de 14 años y menos. Y bueno, este es un día de semana que venimos, nublado, pero tratamos de que los chicos de todas maneras... Algunos vienen todos los días de la semana, otros vienen algunos días. Pero bueno, siempre tratar de que se saquen las ganas y de a poquito ir aprendiendo algunas cosas en el agua... Para que lleguen después de los 14 años, ya más deportivamente, estén un poquito más armados... En lo que es la parte técnica y lo que es el deporte. No sé, me gusta. Acá venís a... Es como actividad física, te hace todo bien. Sí. Todos somos amigos acá. Es como acá un grupo de amigos. Primero, está ya que está. Después del bote, y después, si se puede subir y más, seguirá. Si no... Vamos a ir al muelle largo de allá, y vamos a hacer técnicas. Todo eso me gusta. Desde el muelle largo hasta el mástil. Dale, vamos. Desde los 7 años que remo, y no sé, siempre algo que me gustó, ya desde chiquita. Claro, pero aparte equilibras, porque cuando vas para después, le estás sacando el peso a la cuchara. Tiene que tomar el peso a la cuchara para poder hacer las fuerzas. Tiene que tomar el peso a la cuchara. 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 Gracias.